Si usted supiera la tranquilidad, el ambiente que se respira en este lugar tan relajante, tan bonito, un bosque lleno de pinos altísimos como podemos observar, está precioso, está muy bonito. Y un arroyo que se escucha a lo lejos por una fuerte tormenta que hubo durante la madrugada aquí en Mazamitla, en el estado de Jalisco. Precioso, precioso, muy bonito todo, de verdad que a quien le guste el bosque, como a mí, le va a encantar este lugar. Muy, muy bonito. Desde Mazamitla, en el estado de Jalisco, a través de Turismo México. ¡Gracias! ¡Gracias!